¿Qué onda mis cachorros futboleros de Gol Viral? Así arrancamos con el contenido del día aquí en tu canal. Tras los negativos resultados en las primeras seis fechas de las eliminatorias sudamericanas 2026, Juan Reynoso tendría los días contados como entrenador de la selección peruana y su salida sería cuestión de días. Según las últimas informaciones, el cabezón ha perdido el respaldo del área deportiva y la Federación Peruana de Fútbol ya trabaja para que no continúe el mando de la dirección técnica. No obstante, entre ambas partes aún no se llega a un acuerdo ya que Reynoso no tiene intenciones de irse. El último viernes 24 de noviembre, el representante de Juan Reynoso, Matías Fariña, habló en diferentes medios y contó que han conversado con la Federación Peruana de Fútbol, pero que no le han comunicado la intención de despedir al cabezón. Además, fue claro en señalar que el ex técnico de Cruz Azul no se quiere bajar del barco porque quiere continuar con el proyecto. Sin embargo, la idea sería que Reynoso no continúe el mando frente a este tema legal que se puede formar. Si no se llega a un acuerdo, el ex abogado de la Federación Peruana de Fútbol, Julio García, aseguró que Reynoso los puede demandar ante la Cámara de Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol de la FIFA. Si no hay un acuerdo o no hay una denuncia expresa del profesor Juan Reynoso, la Federación Peruana de Fútbol corta el vínculo y está obligada a pagar lo que le resta del contrato. Si no le pagan, los abogados de Reynoso pueden presentar una demanda ante la Cámara de Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol, que es una autoridad de la FIFA que resuelve este tipo de controversias, estos conflictos entre el entrenador, de una federación y la federación, dijo. Esto en una entrevista a Latina García, señaló que este juicio podría tardar entre 4 u 8 meses, ya que todo va a depender de la defensa de los letrados. Además, se precisó que por lo general el fallo termina siendo a favor de los técnicos. Allí se va a resolver en 6, 8 o 4 meses, dependiendo de cómo les vayan complicando los abogados. Normalmente se resuelve a favor del entrenador. La selección peruana viene atravesando una crisis causada por la difícil situación de las eliminatorias 2026 en cuanto a resultados, los cuales fueron un factor fundamental para que la Federación Peruana de Fútbol decidiera quitarle la confianza al técnico Juan Reynoso como entrenador de la bicolor tras solo obtener dos puntos de 18 posibles. Es decir, ya se han jugado un tercio de la eliminatoria sudamericana. En medio del pedido a Juan Reynoso para que renuncie a la selección peruana, el periodista Peter Arevalo alzó su voz y cuestionó a tres futbolistas de la blanquia roja por su bajo nivel en las eliminatorias. ¿De qué jugadores se trata? Nos referimos a André Carrió, Edison Flores y Marcos López. El popular Mr. Pete mencionó que ahora entiende por qué la culebra ya no es titular en el equipo de todos, al igual que Lorejas, resaltando que este ya no está al nivel de una selección. De igual modo con López resaltando que desconoció lo mal que le pasó en el campo de juego. Hay jugadores en la cancha que te están diciendo que ya no están. Así como Carlos Zambrano que tuvo una pésima actuación en Bolivia. Hoy André Carrió entró mal con razón no es titular. Hoy Edison Flores te das cuenta que no está al nivel de la selección. Marcos López, absolutamente desconocido, dijo en apresión. Selección peruana tendrá que reponerse en el año 2024. Hay que mencionar que la selección peruana se encuentra en la última posición de la tabla de las eliminatorias con dos puntos. Por ello, la bicolor tendrá que reponerse en la próxima fecha doble del mes de septiembre del 2024. La falta de compromiso de muchos de los chicos. Se nota, se nota. Ese es el tema. Pero a ver, hagamos nombres propios. Hagamos nombres propios. No, estamos hablando de Carrijo. De Carrijo, ya. ¿Qué otro jugador no tuvo compromiso? Carrijo. Más que compromiso nivel, Carrijo, López. Ah, no, nivel no. Acá estamos hablando de compromiso. Y de varios jugadores. No, porque estamos hablando de los jugadores. Carrijo, Carrijo, Carrijo. Compromiso tiene todo. Compromiso me parece bien todo. O sea, más allá del momento. No, porque estaba hablando de falta de actitud. Separemos, separemos, separemos. El momento político Carrijo no es bueno. No es bueno. Pero de la mano va que Carrijo, a la hora que va a ingresar, estaba con una cadena. Que son muestras. ¿Pero qué te deja eso, Martín? Que tengo otra. De que a esta altura, no, a esta altura, no sepas que tienes que sacarte todo. Te pasó, a uno de los tres le pasó. A los 33 años jamás. No puede jugar con eso. ¿Pero haber pasado los 20? Gustavo, lo que comenta. De varios jugadores de actitud. No, hoy meteo más y tuvo más actitud. Lo que le comenta, en el proceso. Esos cinco partidos, muchos jugadores, en el proceso. Ahora yo quiero comentar algo. ¿Qué fue lo que más me dolió? Que realmente me costó entender. Primero, la salida de Grimaldo de Reina. Dos cosas. Muy rápido. Y no solo rápido. Yo no sacaría porque Perú no es salida. Sí, serán adorinarias. Claro. Y solo para terminar. No, pero estaba mucho mejor de lo que entrara. Es que tú esperas una respuesta de lo que van. Otra respuesta de lo que están. Yo no esperaba. Voy a ser sincero. Yo creo que Grimaldo y Reina, con lo poco, hacían más. Y la otra fue, tenemos a referente en banca. Y un referente, Pablo Guerrero. Y fue cuarto o quinto cambio. O sea, fue entrando faltando diez. No, ya eso. Yo estuve en el hogar y pagó. Es el pasaje de factura y AR. Yo me sentiría muy mal. Tienen que ir todos. Eso es lo que voy. Sería una locura porque el gastadero de dinero. Eso también fue un tema populista, Gonzalo. Populista. ¿Qué cosa quería? A ver, ¿qué vendió Agustín? ¿Te acuerdas cuando salió a... Que Gareca no trabajaba. ¿Cómo se llama? A respaldar al Reina. Y decir, acá se está trabajando a largo plazo, en estructura. Es lo que vendió Agustín. Y es lo que dice el representante de Juan Rinoza. Para que se haga cargo. Que Juan vino por un proyecto y cambió las estructuras y trabajo a menores y todo lo demás. Eso es lo que está diciendo el representante. Una cosa es el mapa y otra cosa es la carretera. No, yo te entiendo. La carretera viene de los huaycos, viene de los barros de Estado. El viaje se trompó y te rizas al mapa. Sería bueno saber qué proyectos tiene la federación con todo el tema de menores. Supongamos que Juan nos siga y viene Juan Pérez y dice ahora... No, no, como estamos trabajando, no. Lo peor es que no se va a trabajar así ahora. Puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasa? Se tendrían que ir todos. ¿Nos lo traen a ese técnico? ¿Traerían un técnico que se vaya a adaptar a eso? No, compañero. Que no se meta. ¿Cuál es el objetivo de hacer? Ahora, ojo. Si no se llega a un acuerdo y se va a tener que pagar la indemnización al comando técnico de Juan Reynoso. Juan Reynoso. Hablando de ese tema, el que va a asumir es Chemo Solara, porque no va a haber presupuesto para otro. No está descartado que asuma Chemo. Como interino. Como interino. Sí. No está descartado que asuma Chemo. Sí, claro, como interino. No, pero si no hay, no va a ser interino. Y si no hay, no se le interina. Claro. Hay un técnico que gusta, que no quiere decir que esté en coqueteos con la federación, no, que se entienda bien. Gusta dentro de la gente que toma decisiones en la federación, gusta el estilo de Fosati. Gusta el estilo. Gusta. Que no es lo mismo que se entienda de que Fosati está negociando. Claro, es un tópico, me parece Fosati. Se mueve. Gusta. Se mueve. Y el otro que tiene afinidad, contacto, ¿cómo se llama? Ha tenido contacto con él en algunos eventos FIFA, Comebol. Es Peckerman. Y si tú ves, el perfil de los dos es muy parecido. No, Peckerman es más menores. Y bueno, maneja mucho menores también. Sí, han trabajado con mayores. Menores también. Sobre todo mayores, mayores han tenido éxito. ¿Cuánto tuvo en la Argentina con éxito? Hoy día me hicieron una pregunta y en todo caso la quiero compartir, gracias a la gente del Trombe. Y no sabía responder. ¿Quién es el perfil del futuro reemplazante hipotético de Juan Reynoso? ¿Qué perfil? Lo dijo Carlos el otro día. ¿Cuál? Experimentado. No, ya, pero... Experimentado. Experimentado hay miles de experimentados. Buena gente. Con una edad elevada. Buena gente. ¿No? Grande. No tanta energía. Con una edad elevada. Grande. Que sepa llevar los brujos. La edad de un papá. Así damos por terminada la edición del día aquí en Gol Viral. Comenta que te pareció la novedad futbolera del día. Déjanos tus sensaciones. Nos vemos pronto con más info aquí en tu canal favorito. Gol Viral.